¿Estás pensando en montar un restaurante? ¿Ves en todas tus redes cursos para vender en Amazon FBA? ¿Crees que son grandes negocios? ¡Cuidado! Los restaurantes nuevos, los hoteles pequeños, entre otros negocios que te contaremos a continuación, están considerados entre los peores negocios para emprender. Quédate en este video de MiPlaza.com para que sepas qué negocios evitar a la hora de emprender. Hola, bienvenido a un nuevo video de MiPlaza.com donde hablamos semanalmente de finanzas personales, emprendedores, negocios, historias de éxito, entre otras. Hoy te vamos a contar cuáles son los negocios que por su rentabilidad o riesgos debes evitar emprender a toda costa. El primer negocio que debes evitar son los restaurantes nuevos. Los restaurantes nuevos pueden ser muy tentadores, pero es importante tener en cuenta que tienen una tasa de mortalidad más alta que cualquier otra industria. Hay varios factores que contribuyen a esto, como la competencia feroz, los altos costos operativos, la dificultad para mantener una clientela constante y las fluctuaciones en las preferencias de los consumidores. En el caso de Colombia, un estudio mostró que el 90%, ojo, el 90% de los restaurantes nuevos fracasan en su primer año. En los Estados Unidos, mientras el negocio promedio se vende en casi 890 mil dólares, los restaurantes se venden en 198 mil dólares. ¿Por qué crees que se da esta diferencia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Los restaurantes, a pesar que supuestamente tienen un margen bruto alto, otra historia es cuando toca pagar gastos fijos como arriendo, nómina y demás. Esto demuestra que iniciar un nuevo restaurante conlleva un alto riesgo financiero. Otra cosa muy diferente son las franquicias de restaurantes tipo McDonald's, Subway, Domino's, entre otros. El hecho de ser franquiciado reduce muchísimo el riesgo de empezar de cero. En segundo lugar están los hoteles. Los hoteles pueden parecer una buena inversión debido al constante flujo de turistas, pero es importante considerar los desafíos que enfrentan. Un hotel implica una inversión muy grande en cuanto a comprar el terreno y la construcción. La industria hotelera es altamente competitiva y está sujeta a fluctuaciones económicas y estacionales. Solamente cabe recordar lo que sucedió con el COVID-19 y la cuarentena. Además, la creciente popularidad de plataformas de alojamiento como Airbnb y Booking ha impactado negativamente la demanda de habitaciones de hotel. Esto ha llevado a una mayor competencia y a la disminución de las tarifas, lo que dificulta obtener ganancias consistentes. El tercer negocio es el comercio minorista. El comercio minorista puede parecer una oportunidad lucrativa, pero la realidad es que muchas tiendas minoristas enfrentan desafíos significativos en la actualidad. La competencia del comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por comprar ahí han afectado gravemente a las tiendas físicas. Además, los costos de alquiler, inventario y personal pueden ser abrumadores, especialmente para los pequeños negocios. A menos que tengas una estrategia sólida y una propuesta de valor única, abrir una tienda minorista puede ser una tarea difícil. Según la publicación Business Insider, en el 2022 había 700 centros comerciales en los Estados Unidos, después de haber 2,500 en el pasado. Esta misma publicación cree que en 10 años pueden llegar a haber solo 150. Un cuarto negocio a evitar es uno que es común en los Estados Unidos, aunque poco en Latinoamérica, los cajeros automáticos independientes. Los cajeros automáticos independientes pueden parecer una inversión interesante debido a la demanda de efectivo, pero hay varios riesgos asociados con este negocio. En primer lugar, los costos de adquisición, instalación y mantenimiento de los cajeros automáticos son significativos. En segundo lugar, lo que se cobra por transacción es demasiado bajo. En algunos casos, menos del 1% por cada retiro. Además, existe el riesgo de vandalismo, robos y fraudes que pueden afectar directamente tus ganancias. Con la creciente adopción de pagos digitales y la disminución de la dependencia del efectivo, el futuro de los cajeros automáticos independientes es incierto. En quinto lugar están las tiendas de Amazon FBA. En internet encuentras a muchísimos gurús del comercio electrónico ofreciendo este negocio, ya sean cursos o que ellos mismos te hacen todo el montaje de tu tienda. Pero ten cuidado, aunque las tiendas de Amazon FBA pueden parecer una oportunidad emocionante para vender productos en línea, hay varios factores a considerar. La competencia en la plataforma de Amazon es feroz y el algoritmo favorece a los vendedores establecidos con buenas calificaciones y reseñas. Además de eso, considera que hay cerca de 6.3 millones de vendedores en Amazon. Repito, 6.300.000 personas ofrecen sus productos en Amazon. Además, los márgenes de utilidad pueden ser bajos debido a las altas tarifas de almacenamiento y envío de Amazon. Y para poder vender, tienes que hacerle publicidad a tus productos dentro de dicha plataforma, pues la competencia es muy intensa. Y encima de eso, existe el riesgo que si tu producto se vende mucho, Amazon puede hacer un producto competidor y venderlo directamente sin tener que ver contigo. También existe el riesgo de depender completamente de esa plataforma, lo que puede hacer que tu negocio sea vulnerable a cambios en sus políticas o algoritmos. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video de MiPlaza.co.